Mientras que unos 15 estados continúan su levantamiento gradual de las restricciones a causa de la pandemia, otros protestan para que cesen las medidas de confinamiento. En Michigan, personas armadas y sin ningún tipo de protección protestaron en el Capitolio Estatal debido a que la gobernadora de esa entidad decidió extender el estado de emergencia que habría sido implementado para combatir la pandemia, una situación que también se ha repetido en estados como New Hampshire, Colorado, entre otros. Entre tanto, el presidente Donald Trump participa este domingo en un encuentro virtual con votantes que va a ser transmitido por la cadena de televisión Fox News y tendrá lugar desde el monumento a Lincoln, uno de los lugares más emblemáticos aquí en la ciudad de Washington, D.C. Mientras tanto, sigue en aumento el número de nuevos casos de COVID-19, según el reporte más reciente de la Universidad, John Hopkins, indica que hay un total de 1.148.000 personas infectadas con el coronavirus y la cifra de fallecidos ronda las 67.200, mil más en solo 12 horas. En este sentido, también siguen las investigaciones en torno al origen del virus. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, dijo el domingo que hay evidencias enormes de que la pandemia de coronavirus se originó en un laboratorio en Wuhan, China, no en un mercado cercano, pero se negó a explicar si Estados Unidos cree que el virus fue liberado intencionalmente. Por otro lado, el asesor económico de la Casa Blanca, Larry Cutlow, aseguró en la mañana de este domingo que se encuentran en conversaciones para un próximo proyecto de ley de alivio económico en el que se incluiría más dinero para los gobiernos estatales y locales. Asimismo, hay mucho optimismo por la aprobación del medicamento Redensivir, que fue ya autorizado por la Agencia de Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, conocido por sus siglas FDA, para ser empleado en casos de emergencia, el cual ayudaría a reducir el tiempo de los síntomas en pacientes infectados por la pandemia. Desde Washington, les informó Sofía Pisani, Voz de América.